...por la gran prioridad, por lo menos en España y en Iberoamérica, que es el empleo. Y por tanto es fundamental que las relaciones comerciales y empresariales, porque son las empresas las que crean empleo, se fortalezcan en uno y en otro lado del Atlántico. Nosotros vamos a seguir insistiendo, a seguir haciendo lo posible desde España, para que las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica sean privilegiadas y lo sigan siendo. Y esa relación entre nuestras empresas significa más Iberoamérica, pero significa más empleo. Sigamos trabajando juntos, sigamos revitalizando la relación en Iberoamérica. Y lo debemos de hacer con economías más abiertas, más conectadas y también más diversificadas. Con más inversión, apoyándonos en una mayor seguridad jurídica. Y un empleo estable es hoy una garantía para todas las sociedades y también para las empresas. Yo les animo a que tengan el compromiso por el empleo estable y por el empleo indefinido.